¿Qué onda mis carnales? Muy buenas tardes, mi nombre es Michel González Ruiz, yo me declaro en desobediencia civil. Once, once, nunca más una lucha es la da, y hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Hoy fue un día de audiencia, muchas personas quizás no sepan, pero yo fui detenido el primero de marzo del 2021 por más de 120 elementos de la policía del estado, cuando me encontraba realizando una manifestación en favor al artículo once, libre tránsito. En esta manifestación estábamos más de cuarenta personas, nos encontrábamos realizando y ejerciendo artículos constitucionales como el seis, el siete, que es el seis, la libre manifestación, y el siete, la expresión de ideas. Al igual, estábamos realizando el artículo nueve, que es el que nos dice que podemos congregarnos como ciudadanos y luchar por lo que creemos que es justo luchar, por ir en contra de esas leyes absurdas que muchas veces, muchas ocasiones se convierten en costumbres, y después pensamos y creemos que son leyes. Pues fui detenido ese día, esa ocasión, fui, mientras me fui esposado, fui vendado de mis ojos, todo mi traslado, que fue que más o menos pasó en cuatro horas, estuvimos cuatro horas en traslado, estuve vendado completamente, esto como una técnica de terror, una técnica psicológica para infundir terror en mi persona, que posteriormente me ocasionó un síndrome como tipo Estocolmo, por supuesto, donde temía a las autoridades, pero de la misma manera mi propio ser me decía que tenía que recriminar la manera en que habían actuado y procedido, que no había sido la forma correcta de hacer las cosas, y es una nueva causa por la cual se tenía que luchar, el poder hacer que las autoridades realicen los protocolos de acuerdo a como se lo permite la ley, nada más. Fuimos llevados a la Fiscalía General de la República, después de cuatro horas, fuimos presentados y estuvimos en proceso de recepción toda la madrugada, casi casi, a las seis, cinco de la mañana fuimos ingresados a los separos, estuvimos más de cuatro días, más de setenta y dos horas encerrados, para el cuarto día, casi quinto, presentarnos en el Centro de Justicia del Fuero Federal, en la penal de Punta Grande, donde pasamos desde las cuatro de la tarde hasta las dos, tres de la mañana, en esta sesión, donde se determinaría si nuestro proceso hoy lo íbamos a llevar en libertad o en la prisión, pues este proceso después de casi tres años, en marzo primero de este año vamos a cumplir tres años, donde cada semana, cada quince días voy a firmar a la penal de Puente Grande por defender la causa del artículo once, el libre tránsito, pues señores, el día de hoy, después de casi tres años, tuvimos nuestra segunda audiencia, se la llama una audiencia intermedia, en esta audiencia intermedia, es un proceso donde se puede llegar a un acuerdo, es decir, llegar a un juicio abreviado y terminar el juicio sin tener que continuar exponiendo más situaciones o tratar de resolver la culpabilidad o la inocencia de ninguna persona. Y es aquí donde hoy tristemente, hoy después de la audiencia que en la cual me presenté, fui la única persona que me presenté en esta audiencia, teníamos que ser treinta y dos personas. De las cuarenta personas, solamente quedamos treinta y dos, de esas treinta y dos personas se presentaron a través de otros medios, que fue videoconferencia, veinte personas más, doce personas no estuvieron en la audiencia, algunas no fueron notificadas como lo marca y lo conforma la ley, y solamente yo estuve de manera presencial. En esta audiencia se desarrolló precisamente esa manera de realizar o resolver este tipo de conflictos, donde se les informa a los acusados o a los imputados que tienen el derecho de ser defendidos con todas las garantías que la ley les pueda favorecer, y que tienen a su cargo un abogado de oficio, si es que no pueden pagar uno, si es que no podemos pagar uno, está un abogado de oficio, había seis abogados de oficio para representar a veinte personas, bueno, a treinta y dos, no incluyendo a las doce personas que no asistieron o que no fueron notificadas para esta audiencia. Esas veinte personas que estuvimos ahí, se nos dio a elegir si deseábamos continuar con el juicio abreviado o continuar con el proceso. Aquí viene lo triste, lo gacho, lo que me deja con un saborcito raro en el corazón. Nos ofrecen abogados, nos dicen que están para defendernos, los delitos por los cuales se nos acusa es ataques a las vías de comunicación, lo cual no cuadramos en el delito, es una de nuestras acciones, es una acción atípica, es decir, no cuadra en el delito, y por lo tanto no existe delito. Eso lo saben los abogados, lo sabemos nosotros, yo lo sé, y no soy abogado. Y el siguiente delito, porque de acuerdo a la ley, al ataque de vías de comunicación, no es un delito grave y no se te puede juzgar por más de tres meses, el delito está penado entre tres meses y siete años de prisión. Pero como eres un primer residente o es la primera vez que se te juzga por esa situación, se te da siempre, generalmente se te da la condena mínima, que son tres meses. Como el delito no es grave y no alcanzan a dañarte después de tres años de estar yendo a firmar, después de tres años de ir, de estar renunciando a trabajos, después de tres años de dejar pasar oportunidades de trabajo que le permita a tu familia seguir subsistiendo y continuando en este proceso, después de todos esos tres años, pues simplemente te dan esa situación. No es un delito grave, por eso tuvieron que acosarnos de otro delito, que ese sí es grave, se llama asociación delictuosa. Es decir, cuando una persona, dos personas o más, se reúnen para ponerse de acuerdo y cometer un delito. Señores, nosotros jamás hemos cometido ningún delito. Por eso utilizamos la Constitución como es un derecho, como lo marca las garantías constitucionales, el derecho al artículo nueve, que es el derecho a congregarnos como ciudadanos y protestar por lo que no estamos de acuerdo, unirnos porque estamos de acuerdo en que lo que están haciendo con nosotros es incorrecto. El artículo seis que nos da el derecho a la manifestación, el artículo siete que nos da el derecho a la expresión de ideas, que ese mismo día de mi detención, yo fui privado de mi teléfono, se quedaron con mi teléfono durante más de casi dos años. Y de acuerdo al artículo séptimo, segundo párrafo, ningún objeto que sea utilizado para la difusión de ideas puede ser captado o puede ser privado para presentarlo como pruebas. Y aún así, estas personas de la Fiscalía General de la República mantuvieron mi teléfono más de dos años con ellos, donde finalmente pudieron haber hecho lo que ellos querían, lo pudieron hackear, le pudieron sacar toda la información, pero señores, yo lo que he dicho siempre en cámaras, lo he dicho en lo privado también, porque soy una persona que intenta ser congruente con sus ideas, congruente con sus palabras, no estoy acostumbrado a mentir. Y bueno, señores, nosotros no somos delincuentes, somos personas que exigíamos que se recuperaran las carreteras, las concesiones carreteras que existen en México, que se eliminara el Fonadín, y que el recurso que entra precisamente a las casetas llegue directamente a la Federación, para que posteriormente se conviertan en beneficios para todos los ciudadanos, porque hoy solamente son un delito, son un agravio a la economía de todos los mexicanos, que diariamente tienen la necesidad de circular por nuestro México, o que los productos que vienen, que compramos en la tienda, en los supermercados, pues simplemente se le da el gravamen de algo que se llama casetas, lo cual no está previsto, como el pago de un impuesto, el pago de un derecho. Ahorita les explico más de ese asunto. Bueno, como lo que hicieron hacer más grave esta situación, nos acusaron de asociación delictuosa, dos o más personas que se reúnen para cometer un delito. Nosotros nunca nos hemos reunido para cometer delito, hemos exigido garantías constitucionales. Y bueno, teniendo todos esos antecedentes, teniendo abogados preparados, que saben que no cuadramos en un delito, que el segundo delito que se nos achaca es, si el primero no existe, el segundo tampoco. Y aún así, el día de hoy, 20 de mis compañeros, éramos 20 personas en la audiencia, 18 personas optaron por el juicio abreviado. Es decir, se declaran culpables, tienen una condena de prisión de 3 años un mes, que es, todas las condenas que sean menores a 4 años, pueden ser cambiadas por dinero, porque el nuevo sistema penal de justicia así se maneja. Toda pena que sea menor a 4 años de prisión, puedes pagar una multa y con eso quedas liberado. Pero también tienes que pagar o resarcir los daños que ocasionaste, porque te estás declarando culpable. Eso es un juicio abreviado. Y resulta, aquí es lo verdaderamente triste, que teniendo 32 compañeros, 20 de ellos presentes, que por primera vez en su vida pudieron continuar, no por primera vez en su vida, no, voy a corregir, estuvieron luchando junto conmigo, estuvieron luchando por algo correcto, por algo justo, la libertad de tránsito en nuestras carreteras. No era la primera vez que lucharon por algo justo. Pero hoy, después de 3 años, después de todo el sufrimiento que ha ocasionado llevar todo este proceso, después de todo el daño que le hemos ocasionado a nuestra familia, y que lo han aguantado con nosotros, y que lo han sufrido con nosotros, después de todo eso, señores, hoy se quebrantaron, 18 de mis 20 compañeros presentes. Viene la parte triste. Si tú tienes un abogado que está preparado, si tú tienes un abogado que te va a defender, con todas las garantías de la constitución, y con todas las garantías que los juicios te prevén, ¿por qué permites que tus defendidos, señores, pues entren a un proceso abreviado, donde básicamente sabes que se están declarando culpables, y que básicamente saben que no tendrían por qué declararse culpables, yo les puedo asegurar y jurar que si a mis compañeros les preguntaban qué es un daño patrimonial, y si sabían a mis compañeros que si ese daño patrimonial no está considerado en el asunto que estábamos tratando, es decir, resarcir el daño que se le había hecho a los concesionarios, no es un daño patrimonial, ¿por qué? Porque no tienen derecho a cobrarnos un solo peso. Señores, entendamos, para que un cobro exista debe de tener un nombre, debe de existir, saber cómo se llama, y cuando tú obtienes un recurso de una carretera, que es un bien nacional, ese recurso debe ingresar a la nación con un nombre, con un rublo, y por una causa, es decir, este peaje, el nombre del rublo, el peaje se paga por el uso de las vías de comunicación, o por el uso de las carreteras, ese es su nombre, y ese es su rublo de ingreso, y debe estar estipulado en la Ley Federal de los Derechos. Pues señores, resulta que jamás se pudo grabarle un costo, un valor al libre tránsito, porque libre tránsito es libre tránsito, es una garantía constitucional. Por esa misma razón, jamás se estipuló en la Ley Federal de los Derechos que el peaje está contemplado como el cobro o el rublo para ingresar ese dinero hacia las arcas de la nación. No lo está. Y si a mis compañeros les hubieran preguntado, señores, ¿saben lo que es el daño patrimonial? Si sabes que aquí no existe un daño patrimonial para los concesionarios, ¿por qué? Porque no existe un rublo de cómo cobrar, o cómo decirle la existencia a las personas de ese concepto de cobro. Todo recurso que proviene de un bien nacional debe estar estipulado en la Ley Federal de los Derechos como un ingreso ordinario. Esto atendiendo al artículo 31, cuarta fracción, sobre lo que es la fiscalización de los bienes. Así es de fácil, así de sencillo. Yo tengo un amparo que gané en la Suprema Corte Nacional de Justicia donde alguna ocasión concesionarios quisieron reclamar la propiedad de las carreteras y donde después de tres años de juicio, después de tres años de estar luchando contra todo el poderío que pueda representar una concesionaria, después de tres años les gané en la Suprema Corte Nacional de Justicia y donde me dan la razón a mí, donde ellos no tienen ni siquiera el derecho real, no tienen un derecho ni siquiera como arrendatarios. Señores, hoy 18 de mis compañeros saquearon, fue la suedecesión, se quebraron, decidieron por sus propios motivos por lo que les haya afectado todo este suceso, decidieron ya no continuar, no seguir luchando por lo que es justo, por lo que es correcto. Y lo triste es que muchas veces, no es la primera vez que ocurre, yo he notado que en México es más fácil arrodillarse y dejar que te den el balazo que pelear hasta el último segundo de tu vida. Me recuerda mucho cuando los judíos se arrodillaban para ser fusilados por los alemanes, donde caminaban hacia sus tumbas, ellos sabían que caminaban hacia sus tumbas y en las tumbas se hincaban para que les dieran y les acomodaron el balazo. Hoy, eso hicieron con mis compañeros. Mis compañeros hincaron y les dieron el balazo. Teniendo a profesionales, teniendo a personas que conocen la ley y que sabían que no cuadramos en un delito, que las acciones que realizábamos de manifestación y amparadas ante la constitución son atípicas al delito que describe el artículo 533 de la ley de vías de comunicaciones. Es atípico, no cuadra en un delito y que el segundo delito que era el que más grave era y que por ese delito sí nos pueden dejar más de cuatro años dentro de prisión, pues era solamente para asustarlos. día de audiencia, día donde debemos entender por primera vez yo entendí, yo entendía que la justicia era una serpiente que que mordía solamente al que va descalzo, es decir, al humilde, al pobre, al que no tiene con qué defenderse, pero hoy entendí que no solamente muerde al que va descalzo, también muerde al ignorante, al que desconoce de leyes, al que no conoce de procesos, al que no conoce de cómo, qué es lo que la ley te puede proteger o no. Y estos señores abogados tenían el derecho, tenían la obligación de proteger los intereses de sus representados, señores, no lo hicieron. Y así como ustedes son muchos, y les voy a decir una cosa, no es un video de reclamo, es un video de tristeza, ¿por qué? Porque así como ustedes existen miles y millones de abogados de oficio que lo único que pretenden es cerrar casos, cerrar carpetas, ¿por qué? Porque estos abogados de oficios no tienen un caso ni dos casos, tienen más de 100 casos y no pueden atender a todos y no pueden tener el conocimiento de todos los casos y ir cerrando y ir atendiendo y ir escuchando a tantas personas. Simplemente la ley aquí en México está saturada. No existen los suficientes abogados para que cada abogado tomara un caso en particular para que lo analizara, para que viera todas las vertientes, para que viera que sí, que no puede hacer una persona en su beneficio. Son tantos los casos que llevan que les puedo decir que muchos inocentes como mis compañeros, mis hermanos, las personas con las que compartí tantas liberaciones de casetas, les puedo decir que por no tener esa capacidad de atención, de conocimiento y de todo lo que se ocupa porque les voy a decir el simple hecho de ser un abogado penalista no les da toda la información, te tienes que especializar en la ley general de bienes nacionales, te tienes que especializar en las leyes de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te tienes que especializar en todas estas leyes constitucionales que amparan y protegen a los ciudadanos que como yo y como ellos se levantaron a luchar por un mejor México. Jamás pensando en delinquir. hemos creído hemos soñado que podemos luchar por nuestras garantías constitucionales y al luchar por esas garantías por nuestras las que son perjudicadas nuestras algún día impediremos que nuestros hijos luchen estas mismas batallas por eso. Triste, no desilusionado, triste solamente un poquito aquí apachurrado en el corazón, pero vamos a seguir peleando, vamos a seguir, vamos a continuar hasta que la dignidad se nos haga costumbre, hasta que un día que entendamos que la dignidad se nos tiene que hacer costumbre no por ti no por mí sino por los que vienen atrás de nosotros porque el día que tú caigas el día que yo caiga ese día los siguientes van a ser los que vienen atrás de nosotros. Señores, mi nombre es Michelle González Ruiz yo me declaro en desobediencia civil 11-11 nunca más una lucha aislada y hasta que la dignidad se nos haga costumbre carnales los quiero un chingo cabrones gracias por todo lo que lucharon yo sé que tomaron la mejor decisión lo que mejor les competía para ustedes y su familia chingones cabrones fueron valientes hasta que aguantaron chingones cabrones chingones cabrones chingones cabrones